En el municipio de Santa Cruz, el alcalde, en este caso Joni Fernández, se suma a la campaña para buscar vacunas para Santa Cruz. El alcalde Joni Fernández pone a disposición coliseos y colegios municipales para que formen parte como puntos de vacunación contra el COVID-19. Pues ahí tenemos 50 puntos nosotros entre coliseos y unidades educativas fundamentalmente, que ahí hay más comodidad, ahí tienen donde cobijar a todas las personas, hay espacio, ahí es llevar los equipos de frío, los equipos médicos y se puede hacer una vacunación en condiciones más adecuadas y no estar en las calles. Medicamentos, ambulancias, pruebas, estamos viendo de que hasta la próxima semana Santa Cruz tenga la mayor cantidad de medicamentos para el tratamiento. Además, aseguró que realizará la compra de ambulancias. Para dos millones de habitantes solamente hay tres ambulancias de la alcaldía. De las trece que he recibido, seis funcionan. Las otras están paradas por falta de repuesto y mantenimiento, es triste. Voy a tener que hacer los esfuerzos lo más rápido posible de comprar ambulancias para los primeros niveles y los auxilios. Tenemos promedio día cerca de 80 y tanto a 90 personas que van a los primeros niveles con estado grave de su salud y para derivarlo al segundo nivel no hay en qué transportarlo. ¡Gracias!